Hola amigos, nuevamente tu brujo, tu brujo Marcos de León, el único brujo latinoamericano que en el mundo está dando resultados. 100% garantía de mis trabajos. Son 20 años de experiencia, de sabiduría, de comunicar y hacer realidad las peticiones de la gente que está sufriendo, que tiene problemas de salud, de dinero. Usted conmigo consigue una inmensidad de trabajos 100% garantizados. En mis videos están mis números telefónicos, mis redes sociales, mi página web www.brujomarcosdeleón.com. Ahí se van a dar cuenta y van a estudiar más mi experiencia, que no es cualquier cosa, es una cosa real. Lo que yo manipulo es real, porque con tu brujo Marcos de León tiene las garantías y los resultados en poco tiempo. Hago procesos con Lucifer, con procesos con la Santísima Muerte, le hago trabajos de limpieza, le limpio, le alejo, le atraigo, mejor dicho, lo que ustedes necesiten. En mis números telefónicos tengo, en los dos números tengo un WhatsApp. Ahí se pueden comunicar, me cuentan rápidamente el problema y yo también rápidamente les voy a dar la respuesta y qué podemos hacer. Son garantías 100%, brujería real. Todos los trabajos míos son garantizados. Ustedes saben que yo soy brujo, esperitista, chamán, trabajo con la brujería, la magia, negra, blanca, roja, trabajos con amarras, con vudú, con entierros, infinidades de trabajos que usted va a tener. La capacidad de saber que sufrir no, no, no vas a sufrir mal, mejor dicho, que no vale la pena sufrir por esa persona porque ustedes tienen la solución con la brujería y la verdadera brujería que manipulo yo. Ahí amigos, le dejo esa inquietud, llámeme, whatsappeme, lo que quieran, escríbanme en los correos y ahí van a tener ustedes la respuesta. ¿Cómo es que son mis procesos? Porque eso sí también explico yo. ¿Cómo es que se va a hacer? ¿Con qué brujería? Y lo más importante, los resultados los va a ver en poco tiempo. Soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, con la pasión y el sexo.